A ver, bien muchachos, este video clase es para resumir el último aspecto gramatical que vimos en clase, hace ya 45 días aproximadamente, tal vez un poquito más. Este tiempo verbal pertenece a la unidad número 8. Como les dije en su momento, el futuro en inglés no solamente se expresa a través de las dos formas gramaticales que por lo general los estudiantes conocen, que es will y to be going to. Hay otras formas que se pueden utilizar para expresar el presente, como el presente continuo, el presente simple, pero esas otras formas no las vamos a contemplar en esta unidad. Simplemente nos vamos a enfocar en las dos formas que se presentaron en su momento y que tienen una mayor incidencia o frecuencia en los textos que ustedes se van a encontrar. Y es por ello que nos vamos a enfocar en esas dos formas. Entonces vamos a identificar primero qué significan esas formas que nos indican y luego nos vamos a ir a identificar la forma de ese tiempo verbal. Bien. Yo o nosotros podemos expresar el futuro en inglés con dos elementos gramaticales. Uno de ellos es will, que es un verbo auxiliar, y el otro es la estructura to be going to. De esa forma podemos expresar futuro en inglés. Es lo que ustedes van a escuchar cuando alguien se refiere al futuro o en un texto escrito, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora lo que tenemos que aprender es a diferenciar cuando se utiliza una forma y cuando se utiliza la otra. A mí me interesa que ustedes, para este curso, tengan claro que Will sirve para, por lo general, hablar acerca de algo de lo que no estoy muy seguro que vaya a ocurrir en el futuro, porque depende de una serie de factores externos que no puedo controlar, pero me gustaría imaginar su posible resultado. Es decir, me planteo la hipótesis del posible resultado de algo que pueda ocurrir en el futuro. Entonces, cuando digo will go to the party, yo no estoy muy seguro de que eso vaya a ocurrir porque va a depender de que tenga dinero, de que alguien me dé la cola, etc. ¿Ok? Pero bueno, probablemente lo haga. En el segundo, I am going to go to the party, estoy casi seguro que voy a ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque ya depende de mí que eso ocurra. Porque tengo el dinero, porque ya me aseguré que alguien me lleve hasta el lugar donde se va a hacer la fiesta. Es decir, ya lo planifique bien. Entonces, es 90% que eso va a ocurrir. Porque esos factores externos los puedo controlar. Entonces, cuando utilizo esta forma, to be going to, estoy muy seguro, casi seguro, que el evento que va a ocurrir en el futuro se va a dar. Esa es la pequeña diferencia que existe entre una forma y la otra. Las dos indican futuro. Eso es lo que tienen en común. Ahora, fíjense, por supuesto, y eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos identificando la forma, es que will siempre va a ir seguido de un verbo. Y la estructura to be going to también va a ir seguido de un verbo. El verbo principal, en este caso, es go. Y en este caso, también es go, nuestro verbo principal. Bien, vamos a ver la forma. Entonces, les decía que en el caso de will, vamos a enfocarnos en will. El auxiliar que vamos a utilizar para indicar futuro es will y siempre va a ir seguido de un verbo. ¿Ok? El verbo no va a cambiar su forma, siempre va a estar en su forma base. No importa qué persona esté haciendo referencia. Entonces, esta forma es muy sencilla de construir y de identificar, porque el verbo no va a sufrir ningún cambio. Will, como lo vamos a ver en un minuto, fíjense, la fórmula es will seguido por un verbo, ¿verdad? Y will lo vamos a utilizar para todas las personas. Es decir, que aquí no me tengo que preguntar, que preocupar, perdón, si el auxiliar va a cambiar cuando haga referencia acerca de una persona. No. Aquí will lo vamos a utilizar cuando esté haciendo referencia a cualquiera de las personas que tengo allí en la pantalla. I, you, he, she, it, with they. Por supuesto que estos son pronombres personales, ¿ok? Que tienen posición de sujeto. Puede ser un grupo nominal, etc. Lo importante es que will no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo. No importa quién esté haciendo referencia. Y va a ir seguido de un verbo. Cuando vaya a formular preguntas con will, lo que va a ocurrir es una inversión, como lo vemos acá. ¿Verdad? Esta es mi oración afirmativa. Sarah will buy a house soon. Sarah comprará una casa pronto. Cuando vaya a formular mi pregunta, por ejemplo, este es el yes, no question, lo que voy a hacer es una inversión. Primero voy a utilizar el auxiliar, luego el sujeto y luego el resto de la información. Si es un information question, lo que voy a utilizar primero es la palabra que inicia con wh, luego el auxiliar e inmediatamente el sujeto, ¿verdad? When will Sarah buy a house soon? Entonces lo que va a ocurrir es simplemente una inversión en los elementos. Cuando vaya a formular preguntas. Vamos a ver este ejemplo que tengo acá. Fíjense, estos textos fueron tomados del periódico The Guardian, que es un periódico británico. En este caso, fíjense que es una pregunta. Y inicio con el auxiliar will. Y aquí estoy simplemente planteando una situación hipotética. Acá tiene que ver con que si el presidente o el próximo presidente de Irán se preocupará lo suficiente por todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Es una pregunta que se están formulando de algo que puede ocurrir en el futuro. Sin embargo, el que escribe el artículo no está seguro, pero quiere imaginarse o preguntarse, formularse esa pregunta que apunta hacia el futuro. Y como no está muy seguro si el próximo presidente de Irán lo va a hacer o no, pues utiliza will. En este ejemplo, que también está relacionado con el mismo texto, fíjense que acá se utiliza will también. Fíjense que va seguido por su verbo, determine. Y acá de nuevo se está simplemente especulando cuál es el posible resultado. De hecho, outcome significa resultado. Y allí más o menos se entiende que el resultado determinará cómo el país manejará todo lo que tiene que ver con los retos ambientales. Aparte de la presión económica, de todo lo que tiene que ver la política extranjera, todo lo que tiene que ver con corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, acá de nuevo, el autor simplemente lo que está es imaginándose cuál va a ser el posible resultado de ciertas acciones que van a ocurrir con el nuevo presidente de Irán. Y por supuesto, como no está seguro de ello, se vale del auxiliar will. En el caso de I'm going to go, del verbo, perdón, de la estructura to be going to, simplemente la estructura va a ser el verbo to be, y por supuesto que va a variar según la persona a la que esté haciendo referencia, seguido por going to, inmediatamente viene nuestro verbo. Y como les dije inicialmente, cuando estábamos hablando acerca del significado de los verbos que indican futuro, acá estoy casi seguro que esto va a ocurrir porque ya está planificado, porque he controlado una serie de elementos que permiten que esa acción se dé. Entonces, ¿cuáles son los elementos del verbo to be? Y por supuesto que esto va a variar según la persona a la que esté haciendo referencia, seguido por going to, inmediatamente viene el verbo. Por supuesto que voy a utilizar, como les dije hace algunos segundos, I'm or is, dependiendo de la persona a la que esté haciendo referencia. A ver, las preguntas, muy similar al caso de will, lo que va a hacer son inversiones, una inversión en el orden de la oración, ya sea para el yes no question o para el information question. En la oración afirmativa, Steve and Ted are going to study here, Steve y Ted van a estudiar aquí o estudiarán aquí, lo que hago es simplemente invertir. Entonces, lo que coloco primero es el verbo to be, luego el sujeto, luego going to y seguidamente el verbo. Y lo mismo va a suceder cuando formulo un information question. Primero voy a escribir por supuesto el WH, que es el que me va a ayudar a identificar qué tipo de información voy a buscar, luego el verbo to be, seguidamente el sujeto y luego going to y por último el verbo. Yo sé lo que va a ocurrir, es una inversión. Acá tengo unos ejemplos, fíjense. Acá se está hablando por supuesto acerca de, ¿qué? Los humanos tendrán o van a tener ventajas sobre los robots donde quiera que se necesite del uso de la creatividad. Entonces aquí esta persona que es Tim Dallup, el que está haciendo esta afirmación, está muy seguro que eso va a ser así. Bueno, está seguro porque el proceso de creatividad por el momento, ¿ok? Depende más del ser humano que de una máquina, ¿verdad? Porque el de la máquina tendría que ser programado, inclusive, y a pesar de que se está hablando de inteligencia artificial, necesita de la intervención del hombre. Y podemos especular que por eso, puedo yo inferir, que por eso el autor utiliza to be going to. Entonces está muy seguro que los humanos van a poder controlar, o tener una ventaja sobre los robots, porque van a tener, van a tener esa capacidad de controlar todo lo que es la parte de creatividad, no así los robots. En el siguiente, ok, en el siguiente, Florida Governor Warns Hurricane Matthew is going to kill people. El autor está seguro que el huracán Matthew va a matar a una gran cantidad de personas. Y, por supuesto, en este caso es el gobernador de Florida que hace esa advertencia, que el huracán va a matar a una gran cantidad de personas. ¿Y eso por qué lo sabe? Bueno, si vemos, de hecho, la información que está a continuación, nos indica cuál es el movimiento de ese huracán, en lo que ya ha ocurrido anteriormente, por el paso del huracán en otros lugares, como ETI, etcétera. Entonces hay una serie de elementos que le permiten al gobernador estar seguro de lo que puede ocurrir con el paso del huracán en Florida. Bien, hasta acá el resumen. Espero que les haya, les sirva de algo para prepararse para el momento que podamos aplicar la evaluación, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el futuro. Gracias. 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 Gracias.